La verdad que esta mañana cuando recibí una fotografía, yo no recibo el periódico de forma directa, una fotografía que está en la página de clasificados del periódico Listín Diario de hoy, yo no lo creía. A veces, ayer por ejemplo circuló un mensaje que se le atribuía a la cuenta de la doctora Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República, y yo desde que lo vi dije, no, esto es falso, primero porque no tenía el logo de certificada, ella tiene una cuenta verificada que es ese logo azul, y segundo, ni siquiera tenía el rostro que ella tiene actualmente en su perfil. Entonces es muy importante que la gente se fíe en las circunstancias, usted recibe una copia de un tuit y usted cree que es así, o recibe un tuit que es supuestamente de la Junta Central Electoral, vaya a la cuenta de la Junta Central Electoral y asegúrese de que es como dice, hagan eso y vamos a hacer eso, y es bueno que todos los ciudadanos sepamos porque corren muchas informaciones falsas y en WhatsApp nos mandan, a veces han mandado decretos que no existen, decretos falsos, cogan un decreto, toman el cuerpo del decreto, le cambian el contenido, y pareciese ser un decreto real, entonces es mentira. Por eso todo lo que uno recibe, o particularmente lo que yo recibo, digo déjame ver en la fuente original, pero ¿qué pasa? El periódico Listing Diario no tenía su cuenta habilitada, digamos, la cara hoy de los clasificados, y tuve que esperar hasta confirmar incluso con un video, y ahora de manera ineludible con el periódico, que esta imagen que ustedes van a ver es real. Es una imagen publicada en el clasificado de hoy del Listing Diario, donde se le está haciendo un llamado a los empleados públicos que por la estabilidad de sus empleos voten por Gonzalo. Oigan eso, este espacio publicado reclama a los empleados públicos para que en estas elecciones del 5 de mayo no tengan dudas de echar su voto por el candidato presidencial del PLD, que es el único que le garantiza sus empleos en la actual administración. El párrafo 20, vamos a buscar, si buscamos la ley electoral, el párrafo 20, el artículo 173, considera esto un delito electoral. Eso está claro, lo considera un delito electoral. A mí me recuerda esto, cuando yo lo veo a tiempos pasados, por ejemplo cuando era estudiante de secundaria, que muchos de mis profesores eran parte del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, que era el tipo de gente que era del PLD, y se quejaban siempre de que en los procesos electorales se utilizaban los fondos, los recursos públicos y las amenazas a los empleados públicos. Eso es una cosa que viene desde hace muchos años en este país, y eso no puede ser. Incluso tengo un video, pueden poner el video, donde se ve la portada de los clasificados del listing diario, que ahí van a ver ustedes que está contenida la amenaza. Yo voy a buscar exactamente el artículo que prohíbe, para leerle, exacto, ustedes ven, el artículo que prohíbe que esto se haga. Eso no debe ser. Y ahora mismo es tendencia, por lo que está pasando con esto. Y la Junta Central Electoral y quien pagó ese tipo de promoción, quien hizo eso, está incurriendo en un delito electoral. La Junta Central Electoral podría actuar porque no es posible. Me gustaría incluso la opinión de ustedes en ese sentido. La ley electoral de nuestro país condena, lo cual califica como un delito, el que cualquiera por los instrumentos y las vías que tuviese, amenazara, intimidara o condicionara la permanencia en el trabajo por el tema del voto o de unas votaciones. Entonces, esa imagen que estamos viendo ahí es absolutamente inaceptable. Y vuelvo, se la pido para que la gente lo vea, miren ustedes. Pero también tenemos la fotografía, que es el clasificado. Esto no puede ser. Se lo voy a leer de forma directa lo que dice, comunicado, empleados públicos. El movimiento político de la mano con Gonzalo, por este medio, le hace un llamado a todos los empleados públicos para que en las elecciones del domingo 5 de julio no tengan dudas de votar por el candidato del PLD, pues es el que les garantiza la estabilidad en los empleos de la administración pública. Recurrir a eso es lo más bajo de la política. Es un tipo de chantaje, eso es un tipo de chantaje. Y evidentemente, esto dice que fue un movimiento, el mismo PLD podría explicar quién dirige este movimiento, pero eso ha supuesto un rechazo mayoritario la mañana de hoy en todos los espacios digitales. Dice, el supuesto cambio que presenta, representa incertidumbre y el desasosiego para nuestras familias que dependen del soporte, de los salarios para el sustento. Entonces, Gonzalo es la garantía de esa estabilidad, de la estabilidad de su salario. También tengo, yo tengo diferentes situaciones que se han presentado con empleados públicos. Andaba circulando, y en esta porque es una cosa pública, pero me la ha mandado un empleado público que recibió la notificación de conseguir, aunque fuesen 10 votos, tienen que apuntar listas. Gente que han tenido que apuntar listas en sus empleos para conservar sus empleos, un desasosiego. Los empleados públicos, que no solo son ellos, sino que tienen que conseguir gente para que vote por la candidatura, en este caso, de quien está en el poder. Porque puede ser hoy esta gente, puede ser mañana otra. Eso es inaceptable en todos los tiempos, en toda época y con todo partido. Otra cosa que he visto también es funcionarios públicos que tienen cargos o que tienen aspiraciones para ocupar cargos a nivel legislativo. Están utilizando los recursos de las empresas, las instituciones que dirigen para la candidatura. ¿Cómo puede ser que alguien que dirige una institución, por ejemplo, mande una circular, de que los empleados de esa institución tienen que presentarse a las oficinas políticas de esos candidatos a trabajar para ellos, sean periodistas en áreas de fotografía, con los recursos de la oficina pública en cuestión? Eso también está pasando. Eso de trabajar, de que usted esté llevando a los empleados y se niegan, pueden perder el empleo. Que es un empleado, que es empleado del Estado, que es empleado de una institución pública, tenga que trabajar para una campaña para poder garantizar su puesto. Yo tengo al menos dos instancias en ese sentido. O sea, de instituciones públicas que motivan a sus empleados para hacer trabajos de carácter político a favor de candidatos internos que de esa manera van en una situación de ventaja, en una situación ventajosa. Pasa lo mismo con la utilización de vehículos, de camiones, de recursos estatales, en todo el ámbito de la campaña electoral, lo hemos visto. Entonces, esas son de las situaciones. Yo me imagino que la Junta Central Electoral puede intervenir, por ejemplo, en ese que es un anuncio claro, directo, amenazante, intimidante, que dé condicionamiento a los empleados públicos. Y una de las mayores tragedias que ha vivido en nuestro país en toda la etapa democrática ha sido precisamente esa, que se vincula el empleo a que usted tiene que ir al carabaneo y no necesariamente ni a la calificación para hacer ese trabajo o a la estabilidad de ese trabajo. En un país donde ya tenemos una oficina nacional de administración de personal, tenemos leyes, tenemos empleados públicos que son de carrera, esto no debería estar ocurriendo, pero además así, tan impúdicamente, tan claramente y tan públicamente. O sea, eso no debería pasar. Entonces, en las últimas horas vamos a ver situaciones de este tipo, podríamos estar mirando. A los empleados públicos decirles por demás que es falso que puedan ver por quién usted vota y a todos los electores. Recuerden que en un momento determinado incluso se llegó a hablar cuando lo dijo Temisto Cles Montaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, de que se sabe por quién vota la gente. No, porque usted va a recibir tres boletas que son secretas. Usted marca esa boleta y usted la deposita. Eso es así. Tres boletas. Usted recibe sus boletas, usted marca en una casilla cerrada el voto. En República Dominicana es un ejercicio cívico y es secreto, hasta prueba en contrario, es secreto. Entonces, usted va y marca de forma libre por quién usted va a votar. En este caso va a escoger en las presidenciales, una rayita, como dice un anuncio de la Junta Central Electoral, en el Senado de la República, la persona que sea para el Senado de su preferencia y en la de diputados. Y pueden ser de partidos diferentes. O sea, usted puede votar por el presidente de un partido, por el senador de otro partido, porque ya desapareció el arrastre, por el senador de otro y por el diputado que usted quiera. No está vinculado que si el diputado tiene que ser del mismo partido del senador, recordemos que antes los senadores se iban con el arrastre también de los diputados. Así que siéntanse libres de votar. Yo espero que la Junta en este caso, porque la verdad es que está siendo muy escandaloso. Hay incluso tendencia a esta hora de la mañana, en este momento, con el tema de la promoción pagada que aparece en las páginas hoy de los clasificados del listing diario. Hago un cambio y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es. Gracias. 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 Gracias.